Es un señor foco, vean O sea, vean el tamaño de este focote Bien gamers, me han hecho otro video Ah caray, ¿y las luces? Pero en este momento vamos a encender las luces Bien, ya tenemos iluminación en el video y es precisamente ese el tema de este video Hoy te voy a enseñar a como hacer un pequeño kit de iluminación Muy básico y medianamente económico Funcional y de doble propósito Así que bueno, vamos a verlo, yeah Vamos a comenzar con este pequeño tutorial Y bueno, primeramente te quiero preguntar ¿Tú tienes un tripié en tu casa con el cual tú filmas tus videos? Si no tienes ninguno, te recomiendo Esta es la oportunidad perfecta para que vayas a conseguir un tripié De cualquier marca donde quieras comprarlo El color no importa, incluso puede ser uno económico No tiene que ser de una marca en particular Ni un precio aproximado Un tripié te va a servir tanto para hacer tus videos Para hacer filmaciones afuera de tu casa En tu domicilio Si haces un boxiste te va a servir muchísimo un tripié Entonces si no tienes uno Ve y consigue uno Porque la verdad es una parte esencial para elaborar videos Para los grabados de contenido En este caso en particular El tripié nos va a servir obviamente como la estructura La cual va a soportar la lámpara que le vamos a poner encima Entonces cualquier tripié que tengas Te recomiendo por mucho alguno que tenga una agarradera como esta De esta manera Porque así puedes jugar con el tripié para hacer incluso algunos tipos de tomas De escenas en particular Entonces un tripié que tenga una agarradera así Será lo ideal No importa si no la tiene Pero lo recomendable es que lo tuviera Y esto va a ser lo primero que vamos a necesitar Un tripié Lo siguiente Vamos a ver que es lo que necesitamos Lo siguiente que vamos a necesitar es un foco incandescente Esos focos que son así como chicharroneros Estos focos son focos ahorradores Te los encuentras en Walmart por ejemplo En Ahorrara Y son muy particulares porque tienen la forma así como de Enroscados por así llamarlo Solo en particular necesitas un foco de luz blanca Hay unos de luz cálida que son un poquito como amarillos No, ocupamos en particular luz blanca Este foco más o menos te cuesta alrededor de unos 100 pesos E ilumina unos 200 watts Esta será la alternativa ideal para este tipo de De proyecto que nosotros necesitamos Bueno Yo en caso particular para este video voy a necesitar Voy a ocupar un foco totalmente diferente Que me acabo de encontrar Es un foco también ahorrador de energía Que ilumina 250 watts Es de la marca Great Value Sin embargo el foco es Es un señor foco Vean O sea Vean el tamaño de este focote O sea Vean nada más Este foco ya lo calé ahí en el supermercado Ilumina bastante bien Y para el proyecto que tengo que hacer Para este tipo de kit de iluminaciones Básicos y económicos Pues va Excelente Este foco en particular es un poco más costoso Que los otros Me costó como 180 pesos Es algo Ya Ya depende mucho de tu economía Si quieres comprar uno como aquel Que vale 100 pesos Que te ilumina genial Pero sin embargo voy a calar Hace pruebas con estos Bueno lo importante es ver Como vamos a ponerlo el foco Pues a ver si que en el En el tripié Para eso vamos a tener que conseguir Una Una especie de pantallita Estos que se consiguen en el Walmart También en un supermercado Aquí tu colocas el foco Esto es simplemente un socket Tal cual Como el que tenemos en el techo de la casa En los cuartos Y Si se fijan Aquí tiene la La forma Bueno ahora si que Tu pones aquí el foco Vamos a ponerlo Este en particular Esto vale alrededor de unos 150 pesos Se ven bastante Pues Corrientes Económicos Pero bueno cumplen con la función De hecho a mi me sorprendió bastante Porque bueno yo lo compre Este para Tenerlo así en la casa Pero sin embargo para esta función Cumple bastante El foco que tengamos Lo vamos a enroscar Tal cual Vamos a ponerlo así Una vez que tenemos el foco Bueno bueno Tenemos aquí Obviamente la opción De que esta parte Es bastante pues movible Oye gracias a este mecanismo Que tenemos aquí Este se puede subir Se puede bajar Incluso se puede girar Podemos girarlo Esto nos da una facilidad Increíble para poder Montar una lámpara casera Una lámpara de pie casera Que es lo que estamos haciendo En este momento Incluso este tipo de Pues armazón Trae esto Trae Unas agarraderas Las cuales yo a veces Las he puesto por ejemplo En los muebles En escritorio sobre todo Las podemos agarrar Así de esta manera Y queda fijo Y esta ya la Tu la puedes mover A como Tu tengas La necesidad Entonces Ya que terminamos esto Vamos a hacer Ahora si Usar el tripié No es necesario Que tenga esta parte Para las cámaras Vamos a Esto vamos a retirarlo Y este Bueno como les digo Tiene esta parte Que hace que se ajuste Vamos a ponerlo Precisamente encima de esto O sea Esta cosa Yo iba a decir otra cosa Simplemente vamos a ponerlo De esta manera Para que se ajuste Vamos a intentar Amarrarlo No sé Con algún tipo De saliente Que tenga La cámara Bueno Más bien El tripié Si se fijan Ya tenemos Una montura Ideal Miren Podemos Voy a bajar un poco Para que lo vean Correctamente Y listo Ya tenemos La Ya tenemos esto Montado en el tripié De hecho El tripié Pues bueno Por si mismo Tiene un movimiento Pues básico Que te va a servir Bastante bien Para los videos Yo te lo seguro Miren No hay ningún problema Con eso Obviamente tengan cuidado Con este tipo de focos Porque se supone Que son algo tóxicos Este tipo de focos Cuando se rompen Pero en fin Tienes un tripié Tienes la base Incluso tú ya puedes subirlo Lo puedes girar Lo puedes hacer De como tú quieras O sea De cualquier tipo de ángulo Y es algo bastante Obviamente Sencillo Económico De implementar Bueno Si tú tienes un tripié La agarradera Pues por eso les decía Que eran bastante Pues Versátil Agarras con esta mano Simplemente Y ya puedes iluminar Eh Bar espartum Miren De esta manera Si Entonces Vamos a poner El otro foco Que yo les decía Vamos a quitar Este Que les digo Que yo Yo se los recomiendo Yo siempre usando Este tipo de focos No tienen nada de malo Son bastante buenos Estos focos De hecho El foco que tengo Aquí arriba En mi cuarto En principal Pues si es un foco Como este Vamos a poner El señor foco Vamos a ponerlo Este focotote Vamos a ver Si entra Según yo Porque ahí se pruebe Es allá En el Walmart Listo Ya está El foco ya puesto Y vamos a ver Que es lo que pasa Vamos a ponerle Corriente eléctrica A esto Ah por Dios Genial Bueno Aquí ya Ya no alcanzo A notarlo Voy a quitarlo Un poco más Para acá Porque si no 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 vamos a poder Ver nada Pero en fin Ahí está A ver No alcanzo A ver No alcanzo a ver Nada Pero bueno Ahí está Ahí está Bueno Como pudieron ver Básicamente Este es el set Básico El kit de iluminación Básico A lo mejor Piensan que Ese tipo de cosas Es innecesario Pero créanme Que cuando haces videos Es algo necesario Por lo que tengas Una buena iluminación Y sobre todo Que esa iluminación Yo se los digo Por experiencia Que sea un poco Portable De cierta manera Si ustedes Están acostados A comprar en Amazon Pues bueno Van a saber Que un tipo De kit de iluminación Vale muchísimo Un solo subbox Puede costar Más o menos Unos mil Mil quientos Pesos mexicanos Y aquí Con el tripié Económico Si tú quieres Llamarlo así El foco Y esta Pues pantalla No te va a costar Muchísimo Y vas a tener Exactamente lo mismo Incluso te puede servir Para hacer un toma En tanto En tu habitación En tu habitación Cuando salgas A hacer algún video En la sala Por donde decir Y eso te puede servir Muchísimo Ahorita les voy a decir Más o menos Como yo tengo Este kit Ahorita ensamblando Aquí en mi En mi habitación Para que más o menos Se dé una idea Ok Aquí tenemos una toma Donde no tiene Ningún tipo de iluminación Fíjate el fondo Fíjate los detalles Fíjate en mi persona Para que veas Más o menos Cómo se ve Esta escena Y ahorita Vamos a cambiarla Con los focos Que acabas de poner Mira Si te fijas Hay muchísima diferencia Esta vez ya se ve Más detallado el fondo Se ve mejor iluminado Y obviamente Pues la calidad En general De esta escena Pues se ve muchísimo mejor Así que bueno Te recomiendo esto Para que tengas Una mejor calidad visual En tus videos Yeah Yeah Bueno aquí ya tenemos El set Tal cual donde me pongo A jugar a veces Me pongo a editar Uno que otro video Y bueno aquí están Los dos Focos Y sus respectivos Tripies E iluminación Que les digo Simplemente Pues bueno Cuando ocupo esto Transportarlo a otro lado Para hacer otro tipo De filmación Simplemente pues ya Lo desconecto Y me lo llevo Para hacer otro tipo De toma Esto es bastante Práctico Espero que les funcione Porque es realmente Muy práctico Económico Relativamente económico Si tienes que invertir Un poquito Para la edición De tus videos Si no tienes Un tripie Esta es la opción Ideal Para que bueno Tengas un tripie A la mano Y que puedes usarlo Para tu cámara Para tu celular Y pues bueno Utilizarlo para la iluminación Que es lo importante Se ve medio Ahora si que Económicamente De gacho Se ve feo Pero funciona Correctamente Y te invito A hacerlo Si es que tu quieres Buscas algo así Y mejorar la calidad De tus videos Entonces bueno Saludos a todos Espero que este video Este de utilidad Si fue así Por favor Dale un me gusta Suscríbete Si no lo has hecho Aquí al canal Y saludos a todos Pásensela bien Ja Si no lo has hecho